Desde tempranas horas del viernes 6 de marzo, elementos policiales resguardaban e impedían el paso de vehículos particulares por calles aledañas a la edificación del Centro de Salud de la Parroquia San Gerardo, sitio en el cual se armó el escenario para recibir al vicepresidente de la República, quien arribó a las 11 horas aproximadamente vía terrestre. La visita estaba pendiente desde el mes de enero para inaugurar obras ejecutadas en la parroquia, con recursos provenientes de regalías anticipadas del proyecto Loma Larga, que en 3.3 millones de dólares han sido invertidos en San Gerardo a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, por estar localizada dentro del área de influencia minera. Acompañaron al vicepresidente la ministra de Salud Karina Vance, el ministro de Electricidad y Energía Renovable Esteban Albornoz, el gerente de Ecuador Estratégico Pablo Ortiz, el gobernador de la provincia de Leonardo Berresueta, alcalde de Girón José Miguel Uxca y otras autoridades, además estudiantes y ciudadanos provenientes de varios sectores. El presidente de la Junta Parroquial, Víctor Barreto, resaltó el desarrollo de su jurisdicción. Para nosotros los parroquianos es una oportunidad estar ubicados en una zona de influencia directa al proyecto minero Loma Larga. Por muchos años hemos sido olvidados por los gobiernos de turno. Nunca fuimos partícipes de estas utilidades llamadas regalías. Por eso el respaldo a los proyectos estratégicos del Estado ecuatoriano impidió la continuidad de los mismos. De esa manera también solicitamos a los ministerios competentes que autoricen la continuidad de los trabajos del proyecto ya mencionado, porque el gobierno nacional necesita recursos económicos para solucionar las necesidades de los y las ecuatorianas y ecuatorianos. La gente necesita trabajar, señor vicepresidente, la gente de San Gerardo, la gente de Chufrín, la gente de nuestras comunidades, porque tiene que llevar todos los días el sustento diario para sus familias. Barreto anunció que pidió documentación al Consejo Nacional Electoral para una consulta popular en la parroquia. ¿Están ustedes de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga se beneficia del 60% de las regalías que genere la explotación minera? ¿Responsable sí o no? Es una pregunta que todos podemos dar respuesta. Las obras entregadas son parte de la restitución de derechos emprendidos hace ocho años, refirió el ministro coordinador de sectores estratégicos. No son solamente cemento, adoquines, construcciones. Es mucho más, es desarrollo, es bienestar, es seguridad y progreso para sus familias. Significan nuevas oportunidades para todas y todos sus ciudadanos. Entregamos hoy un moderno centro de salud, obras de alcantarillado y adoquinado en beneficio de esta importante población, San Gerardo. Nuestra política consiste en que los recursos naturales primero beneficien a las comunidades vecinas, a los proyectos estratégicos. La ministra de Salud hizo referencia al nuevo centro de salud. Este gobierno recibió con infraestructura que se estaba cayendo a pedazos. Nosotros hemos hecho un cambio importantísimo, pero esa infraestructura se complementa con gente, con personas, con profesionales y con trabajadores de la salud que están aquí para darles una atención adecuada, pero también para ver estrategias de cómo podemos prevenir enfermedades. En representación de los habitantes de San Gerardo se resaltó la inversión obtenida. Y avizoramos un futuro brillante junto al gobierno central, a nuestras autoridades locales, con la ciudadanía y la empresa minera hoy, INV Minerales, con quienes hemos aunudado esfuerzos y permitimos que seamos los primeros beneficiarios. Estamos muy conscientes de que se pueden hacer las cosas bien y le apostamos al cuidado de nuestro entorno. Por su parte, el vicepresidente se refirió a quienes considera opositores, criticó al prefecto y sus políticas y resaltó el aprovechamiento de los recursos naturales cuidando el medio ambiente. Pretenden frenar la revolución ciudadana, el desarrollo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pretenden frenar que sigamos adoquinando comunidades, que sigamos generando obras de infraestructura en San Gerardo, para Girón. que sigamos construyendo centros de salud como el que estamos inaugurando el día de hoy. Y me da indignación, así como me dio indignación cuando crucé una garita con peaje para llegar a San Gerardo, cuando es responsabilidad del gobierno provincial garantizar la calidad de las vías, le ponen un peaje para que en su bolsillo salga el mantenimiento de la vía. La revolución no se frena por gente que tiene doble discurso, doble moral. Recuerdo con claridad cuando el prefecto Carrasco me visitó en mi oficina años atrás y fue a proponerme la creación de una empresa provincial minera para él manejar los proyectos de minería. Y ahora se opone a la minería. Y otros que pretenden recogiendo firmas engañosas. Es que bueno la iniciativa, Víctor, que con fuerza y valentía enfrentes el desarrollo de tu pueblo que representa tener proyectos estratégicos aquí cerca. Ya son 3.3 millones de dólares que se han invertido en San Gerardo como nunca antes en la historia. Y todavía faltan mucho más. Falta el fomento productivo. Pero ahora pretenden destruir el Estado de Derecho. Imagínense ustedes, esos pseudo dirigentes que en base a la extorsión con la administración de Juntas de Agua pretenden obligar a la ciudadanía a firmar preguntas engañosas. Nuestras leyes, nuestra constitución prohíben la contaminación de fuentes de agua. No se dejen engañar compañeros y compañeras. Y nosotros como gobierno jamás permitiremos todavía no sale ni una onza de oro, ni un gramo de ningún mineral. Todavía faltan algunos años antes de entrar en fase de aprovechamiento de estos recursos naturales no renovables. A pesar de que todavía no sale un gramo de esta operación estratégica de ningún mineral, miren ustedes este centro de salud de San Gerardo con ese anticipo, con ese adelanto, entre comillas, de las regalías que generarán a futuro estos proyectos estratégicos. Nosotros lo que defendemos es el derecho a que esa riqueza de esos recursos naturales que nos ha dado la naturaleza sean para ustedes, sean para los ecuatorianos, no para las transnacionales. Y que esas regalías que deben generar bienestar para los ecuatorianos se queden primero en San Gerardo, se queden aquí en la comunidad, se queden aquí en Girón.